¡Hola chicos! ¿Cómo están ustedes? ¡Qué bueno! Les habla el Profe Juanpa, tu profe de matemática. Hoy vamos a aprender cosas muy divertidas, pero antes los voy a invitar a que se suscriban al canal de aprendolibre.cl y también active la campanita para que reciba clases muy pero muy divertidas. También los voy a invitar a que se suscriban a mi canal, Profe Juanpa, donde va a tener clases muy pero muy divertidas de matemática. El tema del día de hoy, chicos, corresponde a relacionar, o sea, relacionan, medidas de poco y de mucho peso con objetos. Bueno, el objetivo de la clase, demostrar que comprenden la medición del peso con g, que sería gramo, y kg, que sería kilogramo. Si no le quedó claro el objetivo, no tenga problema porque tenemos estos cuatro colores, el rojo, el azul, el amarillo y el verde. Cuando terminemos con el verde, a usted le va a quedar clarísimo todas las clases. Así que, tranquilos, vamos entonces. Nos vamos con el primer color, que corresponde a la concentración y el color rojo, ¿sí? En este color vamos a hacer un juego muy divertido, donde nos vamos a prestar mucha atención y nos va a hacer que podamos entender mucho mejor nuestra clase, ¿ok? Les traigo con ustedes el cálculo mental. ¿Sí, señores? El cálculo mental corresponde a esto que está aquí, con sumas y restas. ¿Sí, chicos? Bueno, fíjense que para hacer este cálculo mental, aquí, no es solamente sumar dos números y que nos dé un resultado, sino que tenemos que encontrar el valor que no se conoce, el valor incógnita, ¿cierto? Bien, y para eso tenemos aquí una estrategia que les puse, que se restan, ¿ok? ¿Qué se restan? Bueno, se resta este número con este y me daría el del medio. Entonces yo resto 30 menos 6 y me da 24, ¿cierto? Entonces, ahí sería el 24. 6 más 24 me daría 30. Y en el caso de la resta pasa exactamente lo mismo. Resto 12 menos 5, ¿cierto? A 12 le quito 2 y me da 10. Y luego me quedarían los 3. Le quito 10 a 3, o sea, le quito 3 a 10 y me da 7, ¿cierto? Entonces, ahí estaría 12 menos 7, me daría 5. ¿Ok, chicos? Bueno, los voy a dejar con un minuto para que ustedes puedan realizar entonces este cálculo mental y después lo revisamos. ¡Vamos, chicos! ¡Bien! Muy bien, chicos. ¡Bien! Bien, ahí están ustedes sumando. Recuerden esta, la forma que les dije, donde ustedes pueden encontrar el número incógnita. ¿Ok? Restando dos números y nos daría el del medio. ¿Bien? ¡Bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Ok? Todo con cálculo mental, muchachos. ¿Eh? Muy bien. Recuerden que el cálculo mental no es necesario, o sea, no deben ustedes escribir en un cuaderno. Sino que simplemente deben hacerlo mentalmente. ¿Ok? También pueden participar los papitos, ¿sí? Claro que sí. Bueno, chicos. Vamos a revisar entonces los resultados. Aquí tenemos 35 menos 7 nos da 28. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, 7 más 28 me da 35. 25 menos 5 me da 20. Y entonces, 5 más 20 me da 25. Aquí, también lo mismo. 14 menos 6. Ahí nos da 8. Y 14 menos 8 nos da 6. ¿Ok? Y 22 menos 10 nos da 12. Y 22 menos 12 nos da 10. ¿Esos eran los resultados que tenían ustedes? ¿Sí? Muy bien. ¡Excelente! Avancemos entonces. Ahora nos vamos al segundo color que corresponde al inicio, donde vamos a aprender conceptos muy importantes que tienen que ver con nuestra clase y nuestro objetivo. Sin antes, hacernos esta pregunta que dice, ¿sabes cuál es la unidad de medida del peso? ¿Sí? ¿Conocen la unidad de medida del peso? Bueno, chicos, ustedes lo saben, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, se los voy a recordar. Vamos entonces. La unidad de medida del peso. Dice, la unidad de medida del peso o masa, ¿eh? Porque vamos a aclarar este concepto. Muchas veces, en realidad, se habla de masar un objeto, más de pesar un objeto, ¿sí? Cuando usted esté en otros cursos, se va a dar cuenta de la diferencia de la masa y el peso, que son distintas. Pero, por lo general, cuando usted va a un supermercado o va a la feria, le dicen, ¿me pesa, por favor, este kilo de tomate? Entonces, tenemos un lenguaje coloquial del cual podemos entendernos con peso, ¿cierto? Bien. Entonces, la unidad de medida del peso o masa es el gramo. Y se escribe con una G, ¿ok? Uno de los múltiplos es el kilogramo, que se escribe KG, ¿ok? Entonces, ya sabemos que la unidad de medida del peso o la masa sería el gramo, que se escribe con G, ¿verdad? Que es el más chiquitito. Y luego, entonces, o sea, no es el más chiquitito, pero vamos a estudiar hoy el gramo, que es más pequeño que el kilogramo, ¿cierto? Muy bien. Bueno, vamos a hacer esta comparación. Ahí tenemos la conversión de kilogramo a gramo. En un kilogramo ya tenemos mil gramos. O sea, fíjense, en solamente un, allí lo vamos a marcar, en solamente un kilogramo, tenemos mil, mil, mil partes chiquititas que caben en un kilogramo. Eso es el gramo y ese es el kilogramo. Obviamente, un kilo es más pesado que un gramo, ¿cierto? Un gramo sería chiquitito y un kilo ya está pesando, ¿cierto? Bueno, dice, el gramo es mil veces más pequeño que el kilogramo. Así de simple. Mil veces más pequeño que el kilo. ¿Eh? El gramo. ¿Perfecto? Muy bien. Bueno, aquí tenemos una comparación donde tenemos, por ejemplo, un kilo de arroz. ¿Sí? Esto es algo que no encontramos en el supermercado. Ahí tenemos un kilogramo, ¿sí? Que piensa un kilogramo de arroz. Por lo general nosotros decimos un kilo. Pero sería kilogramo o kilo. Un kilo de arroz. Y vamos a hacer la comparación que un gramo sería un arrocito, ¿ok? Entonces, en una bolsa caben mil arrocitos, ¿sí? Ahí tenemos un gramo que sería un arrocito, ahí está marcado. Y caben mil de esos arrocitos en un kilo. ¿Bien? Esa sería la comparación como más cercana, ¿cierto? ¿Dónde podemos encontrar eso? Bueno, lo encontramos en un kilo de arroz, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora nos vamos a ir al desarrollo. Fíjense, ahí está. Donde vamos a hacer una actividad muy divertida y nos va a quedar clarísimo. ¿Ok? Bueno, vamos a identificar, acá dice, imágenes que pesan gramos y kilogramos. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a partir con algo pequeño, simple. Una hormiga. Una hormiga, obviamente, es muy chiquitita. Y si nosotros la pesamos, ¿cierto? Más o menos se cercaría al gramo. ¿Sí o no? Bueno, entonces, no pesaría un kilo, ¿cierto? No serían, o sea, podríamos decir que mil hormigas serían un kilo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, aquí sería gramo. Vamos a poner la G, que corresponde a gramo. ¿Ok? Y, bueno, una cama. Si nosotros levantamos una cama completa, fíjense, con el cubrecama, con la almohada, con el respaldo, con todo. Obviamente, esto va a pesar, no un kilo, ¿cierto? O un kilogramo, sino que más de un kilogramo, ¿cierto? Pero, más o menos, vamos a relacionar que esta ya no es, ya no se pesa en gramos, sino que en kilogramos, ¿cierto? Entonces, aquí ponemos KG. ¿Bien? Ok. Acá tenemos un microondas. Un microondas que tiene un platito adentro y todo. Y si lo tomamos, o un horno eléctrico, por ejemplo, si lo tomamos, no está liviano, ¿cierto? No estaríamos hablando de gramos, ¿cierto? Estaríamos hablando de más, tal vez un kilo, tal vez dos kilos, pero estaríamos hablando de kilogramos, ¿cierto? Entonces, esta sería KG. Bien. Este, el tomate. Estamos hablando de, no un kilo de tomate, estamos hablando de un tomate. Un tomate. Si yo pongo en la balanza un tomate, no va a alcanzar a ser un kilo, ¿cierto? Porque un tomate es liviano. Entonces, si no es kilo, si no alcanza el kilo, porque acuérdense que para tener un kilo de tomate, por lo menos tenemos que tener unos siete tomates, ¿cierto? Entonces, un tomate va a pesar gramos, no un gramo, más de un gramo, ¿cierto? Unos 200 gramos, por ejemplo. Pero el tomate corresponde a el pesaje de los gramos, ¿ok? Entonces ponemos gramos. Y en el caso de la manzana, cuando yo voy a comprar un kilo de manzana, no me dan una manzana, ¿cierto? Me dan por lo menos unas siete manzanas, seis manzanas, que corresponderían a el kilo, ¿cierto? Entonces, yo no voy a hacer con una manzana un kilo, sino que una manzana también si la peso, al igual que el tomate, estaría pesando unos 150 gramos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, vamos a dejar aquí en la G, que sería esta en gramos, ¿cierto? Ahí está. Bien. Ok, chicos. Entonces, ahora vamos a avanzar con la conclusión de esta clase. Bien, chicos, vamos a llamar entonces a nuestro amigo Humberto para que se pueda despedir de todos nosotros. Ok, vamos a llamar a Humberto. ¡Humberto! Viene a ser el cuarto color, que es la conclusión. A ver, hola, chicos, ¿cómo están ustedes? Vengo aquí a hacer el resumen de esta clase. Primeramente, vimos la concentración donde trabajamos el cálculo mental. Recuerden que, para encontrar un número incógnito, podemos restar, en el caso de una suma o una resta, los dos números que se encuentren para encontrar el valor incógnito. Bien, luego hicimos el inicio. Y en el inicio estuvimos trabajando la medida de unidad del peso o la masa, ¿cierto? Y correspondería a el gramo y el kilogramo. Hay más medidas, sí, chicos, pero nosotros vamos a trabajar estas dos, el gramo y el kilogramo, ¿ok? Recordemos que en un kilo de arroz caben mil arrocitos o mil gramos, ¿sí? Muy bien, como una manera de dar un ejemplo. En el desarrollo, chicos, estuvimos viendo entonces la comparación de objetos donde podíamos ver si eran correspondientes a kilos gramos o a gramos, ¿sí? Si eran livianitos, chiquititos o eran más grandes y pesados, ¿bien? Y ahora estamos en la conclusión, chicos, donde nos despedimos de ustedes con un besito muy pero muy grande. Y ahora me voy, chicos. Recuerden, lavarse las manitos con agüita y con jabón. ¡Chau! ¡Oy! Se va nuestro amigo Humberto, pero nosotros nos quedamos porque tengo una adivinanza para ustedes. Dice, ¿quién hace en los troncos su oscura casita? En un tronco, ¿quién hace una oscura casita? Y ahí esconde a Vara cuánto necesita. ¿Sabrán ustedes, chicos, de qué será? ¿Qué animal será? ¿No lo tienen claro? ¡Ah, sí, sí lo tienen claro! Es una ardilla, ¿cierto, chicos? Ahí está. Sí, es la ardillita que hace una casita en un tronco. Y ahí esconde, entonces, todos sus objetos. Bueno, chicos. Ahora vamos a... ¿Qué tal si me acompañan con el blues de los números? Y dice así. ¡Vamos de nuevo! 0, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 9, son los números que vas a aprender y te servirán. ¿Vamos de nuevo? Y te servirán. Una más. Y te servirán para toda la vida. Recuerden, chicos, suscribirse al canal de aprendolibre.cl, en el cual también puede activar la campanita y recibir clases muy, pero muy divertidas. También los invito a que se suscriba a mi canal, Profe Juanpa, donde va a recibir clases muy, pero muy divertidas de matemática. Bueno, chicos, ahora me despido de todos ustedes con un besito muy grande. Un abrazo fraternal del Profe Juanpa, tu profe de matemática. Nos vemos, chicos, en otra clase. ¡Chau!